¡Vamos, vamos! Luego de beber y bailar por toda la noche, una mujer totalmente ebria, abandonados en plena día, la tranquila vida de los pobladores de Yanama en el distrito de Volcayo. Junín, una región con diversidad. Sierra y selva juntas, unidas por una sola señal. A través de la información, Cadena Noticias. Bueno, primero ya no responderle al señor Cerrón. Deje también el agua, todo mi puta vista. ¡Aquí, allá! Está cerrando la puerta, y eso no puede ser. Este es un lugar público, mi querido amigo. Transmite. Luis, adelante, te estamos viendo. Gracias compañeros por el pase, efectivamente estamos transmitiendo desde la Plaza Constitución, donde estamos acompañados de un grupo, de un colectivo de jóvenes que se están manifestando. Conecta. Me parece algo interesante que sepamos noticias de allá, tanto acá. Y es muy bueno que ese canal sea bienvenido entonces a Chanchamayo. Es mejor reunir el ejército de Chanchamayo y de Huancayo, de la sierra. Denuncia. Hace unos instantes acaba de intervenir un vehículo de este camión que no cumple, no estaría cumpliendo con las condiciones, estaría totalmente insalubre para la venta o el transporte o traslado de estos pescados. ¡Escucha! Era como ver un huracán en plena selva central. Estamos con una señora que ha sido afectada, la verdad se ha volado totalmente toda la calamina. Quiero que me puedas en casa, señor. Todo se ha caído, no tengo nada ahorita. ¡Entretiene! Y llegamos al Plain Lampar con los compañeritos de PBK. ¿Qué tal chicos? Hoy día nos subimos al Plakao, ¿verdad? De todo, de todo. El día de hoy reventamos el Plain Lampar. ¡Identifica! La gente está probando el patachi. Vamos a ver, mira acá también la gente. ¡Qué rico, ¿no? Justamente nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra comelona, nuestra comelona sobre todo. Y bien, viceministra, ¿qué tal el patachi? ¡Delicioso! ¡Innova! ¡Lidera! Y es un puente que ha quedado marcado por la corrupción. Como usted sabe que Julián se aplicó por el caso de Martín Belagunde. Y nosotros tenemos esa necesidad de que usted también vaya a esas obras. Que vea lo que ha pasado con las anteriores gestiones que han estado involucrados en actos de corrupción y las actuales que a veces por mezquindad política no quieren acabar las obras. Bueno, ahí hay una parte de la respuesta a la pregunta que hacía. Entonces, ¿por qué les contesto? Porque las obras se han demorado, porque ha habido corrupción. Desde Huancayo para todas las provincias de la región Juli. Quiero decirles de contar algo muy importante, amigos de Cadena Televisión y Cadena Noticias Mediodía. Porque el tiquetito manda y el verdadero ahorro solo tú lo encuentras en mi parte. En sus ediciones, seis de la mañana, mediodía, central y sábados. Además de enlaces con nuestros noticieros en Chanchamayo y Satipo. Casi se me va a la otra una paciente madre embarazada. Hubiera sido un escándalo. Referente informativo en el centro del Perú. Cadena Noticias. Únete con la información.